Que ha sido el borrador que está ahora sobre la mesa de presupuestos, que ha sido un trabajo conjunto entre ambas formaciones políticas. No sé si la redacción ha sido conjunta y se ha presentado al resto de los grupos ya habiendo nacido de un acuerdo, o si ha sido una redacción por parte del equipo de gobierno y después se le ha presentado. Desde la concejalía de Hacienda la mano tendida se ha tenido desde el momento en que se empezó a plasmar el primer preborrador, vamos a llamarlo así, de presupuestos. Ha habido participaciones y encuentros con los distintos grupos, ya he dicho, con los que lo han querido tener, otros no ha sido el caso. Algunos han hecho distintas aportaciones que incluso se han incorporado por considerarse acertadas a este proyecto de presupuestos, aunque posteriormente no hayan manifestado, por lo menos hasta el momento, si se va a contar con ese apoyo o no. Pero a las resultas de ese borrador inicial y de esas conversaciones con todos los grupos, es cierto que con el que se ha llegado a ese mayor nivel de entendimiento ha sido con el grupo municipal Vox y de hecho ha sido su partido, ha sido Vox y de ahí esta rueda de prensa conjunta, el que ha decidido dar ese paso adelante manifestando su apoyo expreso a este borrador de presupuestos que esperemos que en el pleno del viernes consiga su aprobación final. Muchas gracias.